Los hay chiquitos, medianos y grandes, los hay sonrientes y tristes, los hay sanos y enfermos, con sueños y otros con hambre. Según información del Inegi, en México solo uno de cada seis niños menores de 15 años no son pobres o vulnerables por ingresos o carencias, mientras que el 56% de los menores de 15 años se encuentran en pobreza multidimensional, y aunque casi el 76% de ellos tienen una situación de pobreza moderada, el 24% restante vive en pobreza extrema, pobreza en la que aunque se haga uso de todo el ingreso familiar en la compra de alimentos, no se puede adquirir lo necesario para tener una alimentación adecuada, lo que los condena al círculo de la marginación. En contraste, otros sueñan con lo que serán de grandes. Bombedo. Bailarina, de hecho voy en el Limba. Doctora, chef y doctora. Candante. Doctora pediátrica. Pero no todos los niños de México pueden hablar de su futuro, porque simplemente no lo saben, porque no van a la escuela. Resultados del censo del 2010 señalan que 4.8% de la población de 6 a 14 años no asiste a la escuela ni recibe la educación elemental. En México, presiden 32.5 millones de niños de entre 0 y 14 años, es decir, son el 29% de la población total, de los cuales 1.5 millones de niños de 5 a 14 años realizan una actividad económica, y 10 de cada 100 niños menores de 5 años tienen sobrepeso, según registros de la Encuesta Nacional de Salud del 2012. Violeta Chávez Morales para Noticieros Nuestra Visión.